El ministro de la Defensa General en Jefe, Vladimir Padrino López, señaló que el país se encuentra amenazado mientras transite por los caminos de la revolución. Precisó que la Fuerza Armada se encuentra preparada para defender a la patria. Durante una jornada especial de gobierno de eficiencia militar en la calle, en la sede de la Armada en San Bernardino, López aseguró que el componente militar continúa elevando su apresto operacional y su equipamiento. 800 millones de dólares, dije Bolívar, de dólares, para que la vida útil de nuestro Sukhoi puedan seguir cumpliendo o dándole la protección al espacio aéreo venezolano. Toda esa tarea que ha venido dando nuestra aviación militar bolivariana en defensa de la patria. También me acaba de aprobar la adquisición de una flota de aviones para la aviación para completar el ciclo de adiestramiento de la aviación. De adiestramiento primario, básico, avanzado. Y también para poner en órbita otro sistema no tripulado para el reconocimiento permanente en nuestra frontera. El ministro reiteró que Estados Unidos continúa una guerra contra Venezuela. Esto en referencia a las declaraciones del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, John Kelly.